Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, sean todos ustedes bienvenidos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a volver a intentar hacer esto. Tengo una placa de estas de plástico y de estas otras que son flexibles. Ya estuve haciendo pruebas. Hace un tiempo yo les compartí un video en donde intenté hacer con Painting Gel este tipo de técnica, que era ponerle una capa de Painting y luego curarlo y ponerle base o top para poder levantar así completo el diseño. Entonces, ¿qué creen que ya me salió? Y quería enseñarles porque se me hace una técnica muy padre. Yo sé que con el estampador es mucho más fácil y te va a dar casi el mismo resultado, pero aquí el detalle es que te deja relieve. Esta figura que ven aquí, esto, no sé si lo alcanzan a ver, tiene un cierto relieve, cierta textura que se ve padrísima y que le puedes poner a lo mejor algún efecto encima. Entonces, vamos a ver. Vamos a ponerle... Quiero probar un diseño diferente de los que ya utilicé. Hice ahorita este, que es el de las hojitas. No sé si se alcanza a ver ahí. Y utilicé también este otro de acá. Entonces, no sé si me voy por este o me voy por este de aquí. Yo creo que voy a hacer este. Es que quiero... No, voy a hacer este, miren, porque quiero ponerlo como de la parte superior hacia abajo. En una uña. Entonces, voy a tomar un poco de Painting Gel. Lo voy a colocar en este diseño. Bueno, es lo mismo que hiciéramos si fuésemos a aplicar los sellos. Y con una plaquita de estas, de las que se utilizan para retirar el exceso, pues quitamos todo eso. Y lo llevamos a curar a lámpara. Por 30 segundos. Es muy importante esa parte que tenemos que llevar a curar. Luego le vamos a aplicar una capa de base. Yo estoy utilizando esta de la marca de Gelike. Es una base normal para gel semipermanente. Y le vamos a poner igual, de la misma forma que lo hicimos, vamos a aplicar una porción y le vamos a retirar el exceso. Y lo llevamos a curar a lámpara. Pero en esta ocasión por 60 segundos. ¿Sale? Aquí ya lleva los 30 segundos. No le vamos a hacer más nada más que ponerle la base. Y retirarle el exceso. ¿Sale? Llevamos a la lámpara 60 segundos. La sacamos de la lámpara. Así es como se ve. Obviamente va a tener capa de inhibición porque es base. Y esto nos va a ayudar para adherirla sobre la superficie de la uña también. Vamos a hacerle un acercamiento. Pero no la vamos a levantar todavía. Vamos a aplicarle otra capa. Y en esta ocasión va a ser una capa un poquito más espesa y sin tallarla. Esto le va a dar un poco de grosor y nos va a ayudar para que sea más fácil el levantarlo y que no se nos vaya a partir. Igual 60 segundos en la lámpara. Retiramos de la lámpara y ahora sí con mucho cuidado y con unas pinzas que tengan una punta muy fina. Vamos a empezar a levantarlo pero sin dejar que se nos vaya a romper. Tenemos que tratar de levantar el diseño completito. Ay Dios. Y aquí está. Vean. O sea, queda una textura súper bonita. Antes de colocarla, obviamente que la podemos recortar a lo que nosotros deseamos. Y para ponerla aquí en nuestra uña, pues tendríamos que ponerle algún tipo de pegamento, otra capa de base sin curar. Dependiendo cómo la vayamos a utilizar nosotros. Por ejemplo, aquí me gustaría dividirla en dos partes debido al diseño que tiene. Vamos a ver si lo logro. Sin dañarlo. Voy a aplicar una capa. En este caso yo voy a utilizar esta que es una base Rubber. Es el Gel Protect de la marca de Permagel. Voy a aplicar sobre mi base. En donde voy a ponerlo. Yo la pongo sobre toda la superficie. Para que se nivele y quede parejito. Entonces voy a colocarla. Por ejemplo, esta aquí. Si queda por fuera de la uña, pues ya la podemos limar sin ningún problema. Si queda como que un poco tieso. No se los voy a negar. No les voy a decir que queda como muy manejable. Pero tampoco es nada imposible de hacer. Depende mucho del acomodo que tú le des. Y aquí, por ejemplo, podrías tú recortarle de modo que te quede solamente la parte que quieres que se vea. Aquí en este caso voy a recortarle, por ejemplo, esta parte de abajito que siento yo que sobra. Y bueno, pues es una técnica diferente, digamos, de que podamos hacer nuestros diseños cuando no somos buenos en la mano alzada. Y si tenemos este tipo de placas que muchos compramos y que no nos sirvieron para el stamping de alguna manera. Miren, por ejemplo, esta la vamos a poner aquí. Y yo creo que esta otra la vamos a voltear. Si me gustaría más voltearla así. Ay, disculpenme, me salí del cuadro. Podríamos hacer esto, pero tendríamos que recortar desde ya, desde antes, este sobrante. No sé, no me agrada. Vamos a poner nada más una. No me agrada mucho cómo se ve tan empalmada. Pero, bueno, la idea era mostrarles que sí funciona, chicos. Vamos a ponerle aquí. Es más, vamos a ponerla acá, así. Presionamos, que se acomode bien. La llevamos a curar a lámpara. Y sobre este diseñito podemos trabajar. Vamos a llevarla a lámpara por unos segundos. Que será unos 60 segundos porque es rubber. Es gel rubber. Para que cure bien y quede, quede bien nuestra base. Después de que sale de lámpara, vamos a limarle el exceso. Por ejemplo, aquí de la orilla. Para que se vea parejito. La podemos encapsular, le podemos hacer líneas. Saben que yo ahorita estoy fascinada. Pero súper fascinada con este, que es el nuevo liner painting gel cromo que sacó Born Prairie. Estoy tan encantada que lo quiero usar en todos los diseños, creanme. Se los recomiendo un montón, eh. Lo llevamos a lámpara y luego finalmente lo vamos a encapsular con top. Y pues eso sería todo. La verdad es que está súper fácil. En estos todavía es mucho más fácil porque no necesitas darle dos capas de base. Pones tu painting gel. Lo metes a curar, que es esa parte muy, muy importante. Curarlo. Luego le pones la base, lo curas. Y para retirarlo solamente lo flexionas. Le doblas en la parte donde lo vas a retirar. Cuidando de retirar completo. A pesar de que son líneas, por ejemplo, separadas, si se dan cuenta. Sí se puede. Y queda bien padre. Miren. Bueno, este. Y ya pues tú trabajas el diseño que tú quieres complementarlo con lo que a ti se te antoje. O puedes hacer una uña completamente cubierta con eso. O sea, ya depende de ti, de tus ideas. Las ideas que tú tengas. La verdad me encantó. Saben que no me gusta quedarme con la idea de que no puedo. Así que sigo intentándolo. Espero que ustedes también no sean de esas personas que se conforman. Y que mejor hasta lograrlo. Así que bueno. Este fue el resultado. A mí, la verdad, sí me gusta. Sí lo haría en una persona. Obviamente que tener muchísimo cuidado de encapsular correctamente el estampado. Lo que es esto. El diseño que levantamos. Porque si le dejamos, por ejemplo, una orillita salida. Con eso tiene para que se despegue. Tenemos que ser bien cuidadosos con esa parte. ¿Sale? Aquí está el resultado. Se limpia súper fácil. Porque la vez pasada me preguntaban que si no se quedaba adherido. Que se echaban a perder las placas. En las metálicas, pues ya vieron que no me funcionó. En este es de plástico definitivamente sí. Ya encontré cómo darles uso. Porque la verdad es que no las había utilizado. Me gustó muchísimo esta. Esta doradita. Nada más que tenía como residuos de negro. Pero me gustó mucho el resultado. Les digo que si ustedes pudieran apreciar o tocarla. Tienen textura. Y se siente bien padre. Y bueno. Pues ahí está chicos. Ojalá les guste. Ojalá se hayan entretenido un ratito. Ya saben que la finalidad de este canal es. Aparte de aprender algo nuevo. Pues no dejarnos vencer por nada. Y pues compartirles las experiencias. Bendiciones. Éxito. Los quiero. Los espero la próxima vez. Bye bye.